Tenemos que comentar otros estrenos de esta semana que obviamente no entraron en nuestro programa. Empezando contigo, Jessica, háblanos un poco de estrenos de terror, porque sí es numeroso este registro en la cartera mexicana. Empezando con Hellfest. Sí, pues como decía Jan, Hellfest es la propuesta de terror que tenemos este mes. Pareciera que cada semana tenemos una así. Sí, esta vez es dirigida por Gregory Plotkin, que es el editor de Uye. Él ya estaba involucrado en proyectos de terror, estuvo editando en Uye. Dirigió una de las de actividad paranormal, una de las varias secuelas que tuvo esa producción. Una de las 15. Exacto. Entonces ya es alguien que ya está metido en el género y esta vez presenta una historia de un grupo de amigos que empiezan a ser atormentados dentro de un parque de diversiones por un asesino serial y están en este ámbito en donde no queda claro para los demás qué es espectáculo y qué no. Entonces de eso se trata. Bueno, cuéntanos también del legado. El legado es una película dirigida por Jonathan Baker y George Baker, son hermanos. Realmente es como medio de ciencia ficción. Cuenta la historia de un ex convicto que sale de la cárcel y tiene que huir con su hermano menor. Por una circunstancia tienen que huir de federales, de soldados de otro mundo y de un vecativo criminal. Pero además la cosa aquí es que tienen una arma secreta y al parecer eso es alrededor de lo que gira toda la película. Siento que esos hermanos no son exactamente los hermanos Dardenne. No. Y los Coen. Ni Sean Baker. Ni Sean Baker. Ni Sean. Bueno, otro gran espectáculo gringo, el Grinch. Sergio, cuéntanos un poco y siento que Ariel no va a poder desistirme y decir dos cosas también. Pues el Grinch es la propuesta navideña de Universal y su división animada Illumination Studios. Es dirigida por Jan Ocini y Scott Mosier. Son dos directores, una dupla que anteriormente trabajaron, por ejemplo, en la vida secreta de sus mascotas. O Sing, otras películas del mismo estudio. Y es la tercera versión después de la novela original del Doctor Zeus, del 57. Hubo una versión animada en el 66. Luego la versión creo que más conocida, la de Ron Howard, protagonizada por Jim Carrey en el 2000. Y ahora una tercera, que tiene el añadido, al menos para mí, de tener la voz de Benedict Comberbach en el papel, en la voz principal. ¿Y qué hace que estés tan temblando de impaciencia de ver esto? Que Ariel odia la Navidad. Yo odio la Navidad. Bueno, pues ojalá la película no fuerce un poco la trama, porque eso creo que ha sucedido con las películas anteriores, donde al hacer una adaptación cinematográfica de un largometraje de dos horas, pues hora y cuarenta, hay como muchas subtramas y a veces la película no se sostiene. Creo que la mejor versión es la, bueno, además de la novela, la versión que dura treinta minutos, que es una tradición además americana de verlo todos los Navidades. Y el fan de Totoro cree encontrar un gozo con esta película. Ay, yo tengo mis dudas. A mí lo que me llama la atención es cómo el libro original, el del Dr. Soys, plantea una crítica a todo el consumismo navideño y a quienes se benefician, digamos, de estas fechas para hacer dinero a borbotones. Para hacer negocio. Y cada una de las tres versiones ha hecho exactamente lo mismo, incluyendo esta que se estrena la semana anterior a Navidad. A Navidad. Sí, por supuesto. Que tiene la voz de Eugenio Derbez en español. Tiene la voz de Eugenio Derbez, sí. Sí. Pero hay que leer mejor el libro. Obvio.